¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada El Búnker. Nuevo, no sé por qué me costó decirlo. Estaba anotando las coordenadas de aquí, del templo de Pallada, para no perderme. Y se me ocurrió la loca idea de... A ver si hay un pueblito por aquí. Ah, pero está un poco lejos y la verdad no quiero dibujar más mapas. Y está un poco lejos de aquí, así que no, paso. Así que... Vuelta de volverme. Mmm... Fue bien provechoso, bien provechoso. ¿Qué es que te diga? Ah, ya que hay un zombi ahora. ¡Oh! ¿Sabes que son dos? Ah, sí, son dos. Fueron dos. Nunca había comido estas tartas de galabaza en mi vida. Y ahora yo las como y digo, bueno, no me perdió de mucho parece. ¡Uh! Ay, estoy pegando con la tarta, con razón. Ya me voy a buscar ahorita. Estoy bien mirando al Enderman. Así va. Así va. ¿Cuántas flechas? Ah, tengo dos. Capaz que me he dado una más. Ah. Chucha. Es como un puto ninja. Bueno. Entonces, ahora... Ay, está lleno de arqueo aquí. Ya me voy. ¡Uh! Bueno, va a venir alguien detrás de mí, obvio. Y por eso, señoras y señores. Ahí viene. Ya, listo. Era como obvio. Está laggeando esta mierda. Voy a cargar más mapas, seguramente. Por acá. Casi te pido. Está así de mirar un Enderman, güey. Sí, una cosa así de chica. ¿Cómo le hago siempre de ida? Nunca me... Es como que... Como que camino de vuelta no me sirve. Amiguin. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga. Tú no, tú no. El otro, el otro. Permiso. Bien. ¡Uhú! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Héa! ¡Héa! A los links, así. ¡Héa! 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 Vamos entonces... Ah, pero sí, aquí donde tengo la... Sí, es cierto. Cuidado, que soy huevón. Boté la arena y ahora que lo pienso la puedo haberse usado para... Para hacerme la TNT, güey. ¡Héa! Lo estoy pensando con claridad. ¡Ah! Se me olvida el encendedor. Que todo esto voy a deshacer. ¿Por qué no le hagan que lo tenga? Se me olvida el puto encendedor. Se me olvida la arena. Puta que estamos bien. Ya, voy a buscar arena. Y vuelvo hacia donde está la minería. Ahí vuelvo a retomar la grabación. Bueno, aquí llegamos nuevamente. Ninguna novedad en el frente. Salió verso. No, nada que ver. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah, se spawnean chanchitos y yo lo tengo en... Mira, qué paja. Claro, porque ahí está el bosque carne, sí. Bueno, pero... Empecemos por aquí. Ah, y ahora me faltó una mesa. Ah, pero aquí arriba había una. Que la mesa la dejé ahí, dejé un montón de cosas. Papita. No, 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 no. No, no, no. Ya, por lo menos tengo unas 15 ahora. Ah. Me faltó el pico de diamante también. Jojo. Pero, ¿saben? Ya me importó una puta mierda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, cuatro. Voy a tener que picar así. Porque en realidad... Vamos a hacerlo así, no vaya. Tanta planificación. No, 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 no Y bueno, no encontré absolutamente nada, nada y tremendos sendos hoyos que me hice aquí. Es como que LOL, imagínate todo lo que saqué y nada, ninguna puta parte. Graba nomás, un poco de graba sí, y sería pero no. Tendría que picar todo esto para ver si encuentro más pero puta. Quiero poner todas las bombas juntas porque siento que es un desperdicio, por eso hay que ponerlas con más distancia y explotarlas una por una. Así que nada, y aquí se están empezando a spawnear aquí. No, yo creo que voy a tener que tirar la toalla con esto porque en realidad no sirve para nada esto. Ah, un chanchito que casi me mata, uno de los chicos zombie, porque justo activé una bomba al lado de él, se picó y me vino a pegar, pero bueno. Así que nada, voy a tener que dejar hasta aquí esta búsqueda de estas piedritas porque no estoy ganando nada, me estoy demorando mucho, mucho esfuerzo, sacrificio para nada. Voy a ver si lo hago fuera de cámara, no tengo idea que hago. Ya, eso sería todo, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.